Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar la cuenta de correo de Google en nuestro celular marca Samsung, el modelo es el J7 Prime. Este teléfono se formateó, nos encontramos atrapados en el asistente de configuración inicial y ya no se pudo acceder a las funciones del teléfono. Bueno, para hacerlo vayamos al grano. Primeramente nos conectamos a una red Wi-Fi, yo ya lo estoy, ustedes lo hacen y enseguida nos lo regresamos al principio. Aquí vamos a tocar con dos dedos en el centro de la pantalla hasta escuchar un pitido. Aquí ya podemos soltar los botones y vamos a dibujar una L en el centro de la pantalla, le vamos a escribir, vamos a tocar, perdón, configuración de Tolvac con doble toque. Y aquí vamos a dibujar una L y vamos a detener los comentarios, aceptar con doble toque y nos vamos a desplazar hasta la parte de abajo a la opción que dice ayuda y comentarios. Se nos va a aparecer esto, aquí en la parte de arriba en la lupita, vamos a tocar la lupa y aquí vamos a escribir configuración, configuración. Hago de esta forma para las personas que aquí les pueda cambiar la forma y entramos acerca de la accesibilidad mejorada. Y nos va a aparecer este pequeño video tipo YouTube, vamos a tocar el icono de YouTube, el logo. Nos va a aparecer una flechita y un relojito. Vamos a tocar el relojito. Nos va a aparecer esta barra. Vamos a tocar Chrome. Aceptar y continuar. No, gracias. Y en la parte de arriba vamos a escribir www.google.com.mx www.google.com Una vez aquí vamos a escribir en la barra Apex Launcher Y buscamos. Vamos a descargar esta aplicación de esta página, Uthundoc Tocamos en el botón de color azul Y después vamos a tocar el botón de color verde, descargar Actualizamos permisos, permitir, aceptar para que se descargue Y aquí esperamos un momento, aquí nos va a aparecer el icono de abrir Vamos a tocar en cuanto se vea aquí Como ven aquí ya nos apareció, la tocamos en abrir Y aquí está la aplicación descargada, la tocamos Nos vamos a configuración Orígenes desconocidos, vamos a activar Despunteamos aquí, aceptar Y instalamos Aquí vamos a abrir Aquí en la parte de arriba dice Scrimp, es como para saltar Cerramos la publicidad Cancel Nos vamos aquí a menú Ajustes Nos bajamos y entramos a aplicaciones Administrador de aplicaciones Nos vamos a la G Para detener una aplicación que se llama Google Play Services Vamos a desactivarla Y forzamos el cierre Nos regresamos hasta la parte de atrás Y aquí en el menú este vamos a buscar el icono de mis archivos Tocamos mis archivos Tocamos la tarjeta de memoria Es necesario tener a la mano una tarjeta de memoria micro SD Porque en ella vamos a ocupar una aplicación Que vamos a instalar en este momento Misma que les voy a dejar en la descripción del video Esta aplicación se llama Remote 1 Vamos a instalarla Esta aplicación la almacenan en una memoria micro SD Y la meten a una memoria micro Y ahí la ejecutan Así como yo lo estoy haciendo Esta nos va a permitir agregar cuentas de Google provisionalmente Para poder restablecer nuestro dispositivo Y tocamos en abrir Búsqueda de Google y ahora Cuentas y privacidad Cuenta de Google Punteamos para agregar una Vamos a poner una cuenta de Google De Gmail provisional Yo pondré la mía Ustedes pueden poner la suya La pueden pedir a un amigo Si no la tuvieran por ahí a la mano Debe de ser una cuenta de correo de Gmail Que esté en función Y ponen su respectiva contraseña también Una vez que pongan la debida contraseña Le ponemos siguiente Y la cuenta se va a agregar al dispositivo Y nos va a permitir formatear este teléfono Aquí naturalmente nos va a aparecer un error No se preocupen Aceptamos Y aquí nos vamos a regresar Nos regresamos Y aquí en el menú Nos vamos a ajustes Y nos vamos a aplicaciones A administrar las aplicaciones Y vamos a activar la aplicación Que desactivamos hace un momento La volvemos a activar Nos regresamos Y aquí gente Vamos a reiniciar nuestro teléfono Oprimiendo el botón por un momento Una vez iniciado Nos va a aparecer esto Aquí le ponemos a salir Con doble toque Y aquí vamos a dibujar una L Dibujamos una L Y vamos a detener los comentarios Con doble toque Y a aceptar con doble toque Ya queda desactivado Le damos a iniciar Conectados a la red Wi-Fi Le damos siguiente Siguiente, siguiente Y esperamos un momento aquí Aquí nos dirá que la cuenta Que hemos añadido Se ha agregado Le damos siguiente De esta forma burlamos La cuenta de Gmail El bloqueo Agregando cuentas provisionalmente Para poder acceder Aquí en otro momento No gracias Omitir Omitir de todas maneras Nos desplazamos hacia abajo Omitir Omitir Despunteamos Para que no esté dando la lata eso Más tarde Siguiente Finalizar Aquí ya Entramos Como debe de ser Pero Nos vamos a aplicaciones Nos vamos a ajustes Nos vamos hasta la parte de abajo Donde dice Realizar copia de seguridad Y aquí Nos vamos hasta la parte de abajo Y vamos a entrar a la opción Restablecer valores predeterminados Y restablecer dispositivo Eliminar todo Y listo gente De esta forma El teléfono Se va a reiniciar Se va a formatear Y se restablecerá Y el asistente De configuración inicial Ya no pedirá Ningún tipo de cuenta Google Bueno gente Si les puede Utilidad este video Les invito a suscribirse al canal Y no olviden Activar la campanita Para recibir las nuevas Notificaciones De mis videos Que frecuentemente Estoy subiendo al canal Bueno gente Animo Y hasta la próxima